Yo creía que tú me adorabas, me curabas que tú me querías Fue así que te robaste mi alma y hoy te alejas de mí Porque existe alguien más en tu vida Ojalá no te cause una herida y te mienta como tú mentías Mentías, mentías tan solo fingías Me ahogaste en un mar de mentiras, me ahogaste con tu hipocresía Mentías, fingías tan solo mentías Me dejaste el alma partida y que no te loco de la vida Y hoy me duele que tendré que acostumbrarme a este dolor Que nadie me ha mentido como tú, que nadie va a quererte como yo En mi corazón quedan los besos falsos de tu amor Me queda la verdad de este dolor Ojalá que no te castigue Dios Mentías, mentías tan solo fingías Me dejaste el alma partida y que no te loco de la vida Ay, ay, ay Ay, hombre Ay, ay, hombre Me juraste por Dios que me amabas Tus mentiras hirieron mi vida Todo el tiempo escribías te amo Y después comprendí que en las noches desaparecías Ojalá que cuando te enamores Te lastime con mi hipocresía Mentías, mentías tan solo fingías Me ahogaste en un par de mentiras Me ahogaste con tu hipocresía Mentías, fingías tan solo mentías Me dejaste el alma partida y que no te loco de la vida Y hoy me duele que tendré que acostumbrar Y hoy me duele que tendré que acostumbrarme a este dolor Me ahogaste en un par de mentiras Me ahogaste en un par de mentiras Y hoy me duele que tendré que acostumbrarme a este dolor Me ahogaste en un par de mentiras Y hoy me duele que tendré que acostumbrarme a este dolor